Previo al inicio de clases programado este primero de febrero, las familias nicaragüenses visitaron este fin de semana los distintos balnearios y centros turísticos para el disfrute antes del inicio del ciclo escolar. El balneario Laguna de Giloá recibió este fin de semana la visita de las familias quienes aprovecharon este centro recreativo para disfrutar de sus refrescantes aguas. Pues está viniendo la gente, a pesar de que estamos en el mes de enero, la gente está viniendo a bañarse, que aprovechen de la laguna de Giloá y que traigan a sus niños, su familia para que vengan a bañarse, que viene la temporada del calor. Sí hombre, mire, bastante gente ahí, para qué están disfrutando bastante la gente. Pues claro, porque en primer lugar porque es barato, aquí no le cobran la entrada a uno y estamos cerca de la capital también, yo vengo desde el Memorial Sandino. También nos trasladamos hacia el centro recreativo Silonen, ubicado en el kilómetro 16 de la carretera a Masaya, donde de igual forma los turistas se aprovecharon este fin de semana para disfrutar en familia. Ah bueno, parece una opción perfecta aquí, venirse todo a divertir en familia, refrescarnos, y todo bonito, para qué, tranquilo. ¿Ata con su familia ahorita? Sí, con mis hijos, mis gemelos y mi familia ahí anda también. Ah, perfectamente, está muy bien resguardado, bien seguro y así menos peligro fue para la población. Bueno, nos parece muy bonito, lo hemos pasado muy lindo y estamos bien, porque la pasamos lindo, pasamos juntos y todo, con mis amigos, mi mejor amigo y mis amigas. Está bien, caminan pendientes. En ambos centros recreativos se cuenta con la presencia de la Policía Nacional para garantizar el orden y la seguridad a los visitantes. Con imágenes de José Suazo para Crónica TN8, Joshua Chiriboga.